Buenas tardes, agradezco a todas y todos por su asistencia a la primera sesión ordinaria del Comité de Conducta e Integridad Pública del Instituto de Capacitación de Norte y Tecnología. Agradecemos su asistencia y atención a la convocatoria realizada el pasado 26 de febrero a los presentes. Me permite solicitar a la Secretaría de Técnica de la licenciada Isabel García, directora de Educación del ICA, realista en base a la lista. Buen día a todas y todos, que nos acompañan a esta primera sesión ordinaria del Comité de Conducta. Me voy a permitir pasar lista y por favor hacer uso de la voz diciendo presente. Presidente, licenciado Christopher Gerard López. Presente. Vocal, Claudia Guzmán Cardiel y en su representación nos acompañan su suplente, Silvia Jimena García Márquez. Presente. Y secretaria técnica, su servidora, presente, Isabel García. Me permite informar que una vez realizado el pase de lista de esta sesión y toda vez que contamos con joros legal, tomamos varios, todos los acuerdos que se tomen en la presente sesión. Me permite, a continuación solicito a la Secretaría de Técnica leer el orden del día y en su caso aprobación de los mismos. Muy bien. Con punto número uno, dentro del orden del día tenemos lista de asistencia y declaración de joros legal. Número dos, lectura y aprobación o modificación en su caso del orden del día. Número tres, seguimiento a los acuerdos adoptados en la cuarta sesión ordinaria del fecha 15 de diciembre del 2023. Número cuatro, lectura y aprobación en su caso y firma del acta de la cuarta sesión ordinaria del fecha 15 de diciembre del 2023. Número tres, cinco, presentación y en su caso aprobación del plan anual de trabajo 2024. Seis, asuntos generales. Siete, lectura de los acuerdos tomados y ocho, clausura de la sesión. Se tome en consideración de los presentes la aprobación del orden del día, por lo que solicito a la Secretaría de Técnica hacer el pase de lista para la votación respectiva. Presidente, Christopher. A favor. Vocal, Siria Jimena García Márquez, a favor. Y su servidora, a favor. Por unanimidad de los presentes, me permito informar que se queda aprobado el orden del día de la primera sesión ordinaria. Siguiendo el orden del día, en el punto número tres, seguimiento de acuerdo a los acuerdos adoptados en la cuarta sesión ordinaria de fecha del 15 de diciembre del 2023, solicitado a la Secretaría Técnica de lectura de los acuerdos. Como único acuerdo, durante la tercera sesión ordinaria, perdón, la cuarta sesión, tenemos el acuerdo que queda aprobado por unanimidad el orden del día de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Conducta de Ingeniería Pública. Este está cumplido, ya que se cuenta con el acta de la cuarta sesión ordinaria debilamente firmada. Se solicita la dispensa de lectura, toda vez que el acta es firmado por todas y todos los integrantes que participaron en la sesión, y solicito a la Secretaría Técnica que realice el paseo de lista para la votación. Muy bien. Presidente, Justo Fergerman López. A favor. Bocan, Siria Jimena García Márquez. A favor. Y a favor, Secretaría Técnica, Elizabeth García. Por unanimidad de las y los presentes, me permito informar que queda aprobado el punto número 4, aprobándose el acta de la cuarta sesión ordinaria del 15 de diciembre del 2023. Para continuar con el orden del día del punto número 5, la presentación y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo 2024, solicito a la Secretaría Técnica a la Secretaría de Salud García o exponga el punto. Muy bien. Con respecto al Plan Anual de Trabajo 2024, estamos apegados a los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades parastatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, ya que en su artículo 44, nos dice que el comité deberá elaborar y aprobar durante el primer trimestre de cada año su programa anual de trabajo. y para ello, los amos tienen varios apartados. El primero de ellos es la capacitación, sensibilización y consulta. Nuestra acción es capacitar en materia de ética e integridad pública. Nuestro objetivo es que las personas servidoras públicas del ICAT-C reciban capacitación o sensibilización en materia de ética pública e integridad pública. Y nuestra meta es que al término del año que todo el personal adscrito al ICAT-C haya recibido una o más capacitaciones en materia de ética pública o conflicto de interés. Tenemos, en este punto, tenemos dos actividades. La primera es que los integrantes del comité de conducta se capaciten en temas relacionados a los funcionamientos y atribuciones del comité de conducta, código de ética y código de conducta, entre otros temas. Tenemos para el inicio, desde el 1 de febrero del 2024, al 10 de diciembre, para llevar a cabo esta acción. Y nuestros mecanismos de verificación serían la convocatoria, una captura de pantalla del curso que fue tomado. La segunda actividad es continuar impulsando que las personas servidoras públicas suscritas al ICAT se capaciten en temas de ética pública, mecanismos de combate a la corrupción, la importancia del trabajo en equipo y el respeto a la ciudadanía. De igual manera, tenemos una fecha de plazo iniciando desde ya al 10 de diciembre del 2024. Y el mecanismo de verificación sería una constancia o captura de pantalla. Nuestro riesgo aquí sería el incumplimiento en la capacitación de las personas integrantes del comité de conducta, integridad pública, así como todas las personas. De igual manera, le voy a dar lectura a todo lo que es continental y si hay alguna duda o alguna sugerencia, pues lo retomaremos. Muy bien, como segundo punto, igualmente de capacitación y sensibilización, nuestra acción es consultas en materia de conflictos de intereses y nuestro objetivo es dar seguimiento a las consultas en materia de conflictos de intereses por parte del personal. Tenemos dos actividades. Una es integrar los expedientes y verificar que cumplan las consultas por lo establecido en el artículo 76 de los lineamientos generales. El número dos es revivir la consulta a la Secretaría o el órgano interno de control para la revisión de las respuestas correspondientes. Esto de igual manera, desde ya estaremos haciendo la labor y tenemos hasta el 20 de diciembre para llevarla a cabo. En el primero, nuestro mecanismo de verificación sería un expediente y el otro sería un oficio de seguimiento. Y la forma en que no se cumpliera el riesgo sería que no se realice el seguimiento a las solicitudes o que no, en su caso, no hubiese consultas por parte del personal del ICAT en materia de conflictos de intereses. En el segundo apartado, que tiene que ver con la difusión de nuestro comité de conducta, tenemos como una acción implementar acciones de difusión. Para ello, tenemos que desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y sensibilización de las personas servidoras públicas para fortalecer la integridad en el servicio público. Tenemos dos actividades en este apartado. Una es actualizar el espacio en la página www.icatc.gov.mx para la publicación de información correspondiente al comité de conducta, la cual ya tenemos un espacio dentro de nuestro portal. Sin embargo, debemos estar actualizando. La primera actualización que vamos a hacer es el directorio, el directorio del comité que será actualizado. Y nuestra fecha de inicio y fin, pues, tenemos desde el 2 de enero al 10 de diciembre, para estar actualizando este portal. Y para lo que tenemos de verificación, pues, sería la captura de pantalla de la página institucional, revisar el link, ¿no? Y la segunda es difundir contenido sobre la ética pública, código de ética y código de conducta de materias afines. Aquí sería continuar. Tenemos algunas publicaciones o algún material que hemos estado difundiendo en las instalaciones del ICAT, sería seguir con esa misma labor y, pues, el mecanismo de verificación sería las copias de contenido. De igual manera, tenemos hasta el 10 de diciembre para darle difusión a todo este tipo de material que permita conocer a los integrantes del ICAT, a los personal, cuáles son los temas relacionados a comité de conducta. El tercer punto, que sería denuncias, tenemos la acción de adhesión a denuncias y como objetivo es darse alimento a las denuncias presentadas por escrito y dirigidos al comité. Aquí, por ejemplo, el año pasado no tuvimos ninguna denuncia presentada al comité, ya sea por medio del comité o a través de la ilusión de quejas y sugerencias que tenemos instalados en el ICAT. Entonces, tenemos tres actividades básicas para las denuncias. Uno es, si en dado caso que lleguemos a tener denuncias, tenemos crear un expediente físico y digital, o sea, sesionar el comité para analizar la denuncia y tres, dar, desde el procedente, se dará la notificación al órgano interno al control. Estas son las actividades dentro de las denuncias, de la atención de denuncias que se debe implementar. Igual, tenemos hasta el 10 de diciembre para dar seguimiento y tenemos medios de verificación, que son expediente, orden para la excepción del comité y uso de conocimiento de denuncias. Siguiente sería la parte que es gestión. Este es otro apartado que nos piden que contenga el plan anual de trabajo. Y tenemos que debemos de cumplir un movimiento general del comité de conducta. Tenemos como objetivo realizar las actividades administrativas y derechos al comité. Y la meta es atender en tiempo y forma las actividades de gestión del comité. Tenemos tres o cuatro actividades. La primera es mantener actualizado el director o el integrante del comité de conducta. Seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento del código de conducta. Revisar en su caso actualización del código de conducta. Y realizar las sesiones ordinales. Entonces, son las actividades que van de cajón dentro de nuestra gestión y nuestra implementación del comité. Y tenemos también mejora de procesos. Este es un nuevo apartado que estamos agregando derivado del tablero de control emitido por la Secretaría de la Universidad de la Función Pública. Toda vez que la mejora de procesos se estará evaluando, lo agregaremos al plan anual del trabajo. Una de las acciones, estas acciones son para identificar los procesos en áreas que pudieran considerarse en riesgo ético de predicar. Además de identificar los procesos institucionales que eventualmente serán impactados positivamente por la atención a las denuncias, la capacitación o las acciones de difusión. Son cuatro actividades que nos estarán evaluando. La primera es la aplicación de cuestionarios de clima laboral y culto organizacional. La segunda son acciones de sensibilización derivado de los resultados de la encuesta. Y tercera, actualizar el directorio del comité en el portal del ICAR. Y cuarta, publicar la organización del comité. Estos son como parte de la mejora de procesos que nos están pidiendo dar cumplimiento. Tenemos una serie de mecanismos de verificación, que son fotografías, las reuniones de trabajo con las personas servidoras públicas, el interrírculo de la página y contrapantalla de la página actualizada, tanto del directorio como del organitano del comité. Y tenemos hasta el 10 de diciembre para llevar a cabo esta actividad. Ya por último, lo que nos pide que contengan nuestro plan anual de trabajo, que es un calendario de capacitaciones. Entonces, tenemos tres capacitaciones programadas durante el año, dos de ellas. Bueno, la primera ya se llevó a cabo, que es la capacitación de ética pública, la cual ya nos proporcionó la Secretaría de la Comisión Pública, que fue el 15 de febrero del 2024. La segunda es el calendario de combate a la corrupción, que está programada para el 12 de marzo del 2024, y la cual también será impartida por la Secretaría de la Comisión Pública. Y tenemos la capacitación de código, el código de conducta para el 14 de junio del 2024. Estaremos revisando de cuál manera, si habrá alguna otra capacitación que podamos sumar a este calendario de capacitaciones y poder dar cumplimiento al tablero de control que nos están adoptando próximamente. Eso es que en cuanto al plan anual de trabajo, no sé si tienen alguna duda o manifestar. Muy bien. Entonces, pasamos a la votación. Presente. Una vez concluida la presentación, me permito someter a su consideración la aprobación del plan anual de trabajo del Comité de Conducta e Integridad del ICAT para este ejercicio fiscal 2024, por lo que solicitó la Secretaría Técnica Realiza el Plano Conducente para la votación. Puede ser el pasajista correspondiente. Presidente, señor Gustavo Ejero López. A favor. Bocán, Silvia Jimena García Márquez. A favor. A favor, Secretaría Técnica, Isabel García. Con unanimidad, de los y las presentes, me permito informar que queda aprobado el punto número 5, correspondiente al plan anual de trabajo 2024 del Comité de Conducta e Integridad Pública del ICAT-DC. Una vez concluido por el punto, continuamos con los asuntos generales, para lo cual solicito levantar una mano para solicitar la participación, en el caso de que se tuviera un tema a tratar. No habiendo solicitud del uso de la voz, continuando con el orden del día, me permito solicitar la participación de la Secretaría Técnica de lectura de acuerdo a los acuerdos celebrados. Muy bien. ¿Eso es en cuanto a los directos de los acuerdos? Si no se tiene ninguna observación con la redacción de los puntos de acuerdo, hacemos conocimiento que la minuta y esta asistencia de la primera sesión ordinaria del Comité de Conducta e Integridad Pública se les compartirá para acabar las ciencias correspondientes. Siendo las 2.36 horas del día 29 de febrero del 20.24, damos por clasurar la primera sesión ordinaria del Comité de Conducta e Integridad Pública del Instituto de Capacitación en Arte y Tecnología del Estado de Baja California. Gracias. Gracias.